Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Mira lo que me trajeron aquí. ¿Cuál es tu nombre? Mira, enséñalos ahí, enséñalos ahí. Vamos a ver. A ver, Mar, ¿eso lo haces tú? Sí, eso lo hago yo. ¿Dónde lo pueden conseguir? En Facebook, Arte Caribeño 100 por 25. Pero te di lo más suavecito, muchacha. ¿Dale? ¿Cómo es? Facebook, Arte Caribeño 100 por 35. Arte Caribeño 100 por 35. Mira, enséñalos a la cámara. Arte Caribeño 100 por 35. Muy bien, ¿y tú le haces de lo que quieras? Yo hago de todo. Mira, también traje esto para él. ¿Para Adolfo? Sí. Mira, Adolfo, mira qué lindo está ese Adolfo con hora, con horario. Mira, es como un dado, ¿verdad? Es un dado. ¿Qué número? ¿A qué número te podemos contratar? Ok, sería al 787-661-3462. ¿Y la otra vez? 661-3462. Gracias, mi amor, por estar con nosotros. ¿Qué pasó, Adolfo? Gracias. ¿Qué dice Adolfo? Ok, acá me tienen andando en bicicleta, acá picando. No, no, está excelente. Acá es la otra máquina de carro. ¿Este es para Adolfo? Es un mensaje. No, dale la taza, este es para mí, señora. Gracias, mi amor. Y ahora, señores y señores, mira quién está ahí. El finicuazo, Jady, la sabiduría andante. Lo más inteligente que hay en la faz de la tierra, el finicuazo. El más caracachimba, el más tatán. Finicuazo, buenas noches. Buenas noches, Alex. Bueno, yo tengo a Rafael y a Rosalí. Rafael, al micrófono, ¿cómo está usted? Saludos. Rafael, ¿de qué pueblo nos visita? Venga, baja. Y cuénteme, ¿quién es ella? Rosalí, mi esposa. ¿Tu esposa? ¿Cuántos años de casado? ¿Eh? Dieciocho. Dieciocho, se te olvidó de momento, ¿verdad? No se te olvide. Lo dijo bajito, lo dijo bajito. ¿De qué pueblo me dice que viene? Venga, baja. Está como el director del piso acá que no sabe cuándo cumple de novio. Bueno, mi amigo Rafael y Rosalí. Yo tengo unas preguntas y el Finicuazo nos va a ayudar. Ustedes van a decidir si eso es cierto o es falso. Por cada cierto o falso que usted es contente correcto, yo le voy a dar 20 dólares. ¿Está bien? Ok. Rafael siempre al micrófono con Rosalita, ¿bien? Ok. Finicuazo, ¿preparados? Preparados. Quiero que todo el mundo juegue en su casa con nosotros. Primera pregunta. Tiantre, esta pregunta, así que ni yo ni nadie en la casa se la habían hecho. Este, Raymondí, esta pregunta. A ver si tú te la habías hecho alguna vez. Mira, dice. ¿Por qué los plátanos son curvos? Tiantre, qué profunda. ¿Por qué los plátanos son curvos? Ay, señor. ¿Será que vienen así ya para cogerlos más fácil, verdad? Como para que lo agarren con la mano. ¿Vienen de la mano así? Exacto. ¿Por qué los plátanos son curvos, Finicuazo? Intrúyanos. Mira, Alex. Una vez que los plátanos han crecido lo suficiente, confrontan el mismo proceso que el girasol. Ajá. Buscan el sol para seguir creciendo. El plátano gira hacia arriba para conseguir la luz del sol, al igual que los girasoles, ¿ok? Los plátanos también buscan la luz del sol. Lo curioso es que si la fruta creciera hacia abajo, el plátano no podría soportar el peso. Ay, señor. Ellos son como los girasoles. Como el girasol. Siguen el sol. Buscan el sol. Los plátanos. El plátano. Por la mañana, al mediodía y por la tarde. Ya entre Rafael. ¿A toda hora? Rafael, para mí, esto me suena a embuste, pero ustedes son los que dicen. A lo mejor puede ser que sea verdad y ese dato yo no lo tenga. Pero para mí que es un paquete del Finicuazo. Pero para mí, puede ser que sea cierto para usted. Es más, no me haga caso. Lo que usted entienda con Rosali. ¿Eso es cierto o falso? Es cierto. ¿Es cierto? No me hizo caso. Finicuazo, intruyanos. Alex, es cierto. ¡Es cierto! ¡Mira! El proceso natural se llama geotropismo negativo. Y sencillamente es que la fruta busca la dirección del sol. ¿Cómo se llama? Geotropismo negativo. Pues mira, hoy aprendí, por lo menos yo aprendí algo nuevo porque eso yo pensaba que no era así. Tienen 20. Muy bien, Rafael. ¿Vamos bien? Qué bueno que no me hizo caso. Ok. Próximo. ¿Quiénes parpadean más? ¿Los hombres o las mujeres? Depende. Porque hay hombres que lo que se pasa es tirando guiña todo el día. Ahí, guiña, guiña. Pero, ¿quiénes parpadean más? ¿Los hombres o las mujeres? Mira, Alex, una de las cosas más comunes que todos los seres humanos hacemos a diario y de manera inconsciente es parpadear. Sin embargo, diversos estudios desarrollados en los Estados Unidos han demostrado que específicamente el parpadeo es dos veces más seguido en los hombres que en las mujeres. La razón es la producción de altos niveles de testosterona y esto naturalmente estimula a la lubricación del cuerpo de manera general. O sea, que los hombres parpadean más que las mujeres. Correcto. Y el cabezudo tira guiñas hasta cinco veces más para cualquier persona. Ahora, pero, mira, soltero todavía. Soltero todavía. Bueno, ¿qué dice? Mira, dale, dale. Ajá. Soltero. Como hace Julián. Ajá. Soltero. Bueno, él dice que los hombres parpadean más que las mujeres. ¿Ese es cierto o falso? Falso. ¿Es falso? Ella dice que eso es falso. Alex, es falso. ¡Tienen 20 más! Las mujeres parpadean más que los hombres por la producción de estrógeno. Muy bien, vamos para los otros. Oye, Rafael, Rosalía, ustedes están on fire. Vamos con la otra. Este, este, esto es algo que mucha gente no sabe. El tomate es una fruta o un vegetal. Finicuazo, instruyanos. Mira, Alex, desde el punto de vista botánico. Ajá. El tomate es una fruta. Ajá. Ajá. Es una fruta. ¿Una fruta? Sí, porque nace de la flor. ¿Qué? Y todo producto que surge de una flor es una fruta. O sea, que el tomate es una fruta. El aguacate es una fruta. ¿El aguacate también es una fruta? Es una fruta también. ¡Guau! Que a ti te encanta el aguacate. A mí me, yo me como un aguacate entero. La calabaza es una fruta. ¿En serio? Bueno, él dice que sí, el tomate es una fruta. ¿Eso es cierto o falso? ¿Es cierto? ¿Es cierto? Finicuazo, instruyanos. Es cierto. ¿Cierto? Tienen 20. Vamos, muy bien. Vamos para la otra. ¿Cuál es el pez más venenoso del mundo? ¿Cuál es el pez más venenoso del mundo? Finicuazo, instruyanos. Mira, Alex, el pez globo es el más venenoso del mundo, con un veneno 200 veces más poderoso que el de la serpiente cobra y que afecta el sistema nervioso. A pesar de esto, es considerado uno de los manjares más sabrosos del planeta y lo cocinan mucho en Japón. Se lo comen. Pero sí, tienen que sacarle, obviamente, donde contiene su veneno. Ese fue el que comió Homero Simpson. Homero Simpson. Sí. Que por poco se muere. Exacto. Ella dice que el pez globo. ¿Eso es cierto o falso? ¿Ah? Falso. ¿Falso? Rosalía dice que eso es falso. ¿Eso es cierto o falso, Finicuazo? Es falso. ¡Bien! ¡Diene 20! Mira, Alex, el pez piedra o el pez león es el pez más venenoso del mundo. ¿De verdad? El pez piedra. Correcto. Pez piedra. Homero Simpson nos mintió. Él no dijo que era el más venenoso, pero sí se envenenó con el pez globo. Es bueno, él creyó que se envenenó. Sí. Él se iba a morir y al otro día, pues no se murió nada. Exacto. Bueno, vamos para la otra. ¿Por qué nos sonrojamos? ¿Por qué nos sonrojamos? Finicuazo, intrúyano. Mira, Alex, el sonrojarse es una reacción universal humana en respuesta a la atención social. Ajá. El mismo que rige la respuesta, el sistema nervioso simpático, o sea, se activa con el sistema nervioso simpático, el mismo que rige la respuesta de lucha o huida. Y no sonrojamos porque los capilares se dilatan para que entre sangre al sistema y obviamente pues te provoca esa reacción de que tiene sonrojarse. A mí si alguien está hablando de frente a mí o hablando bien de mí o algo, yo como que me quedo... Te da vergüenza. Sí, como que me da... Y te sonroja. Vergüenza buena, no mala, pero como que... Sí, y te sonroja. Me sonrojo. Pues eso quiere decir que los capilares se dilataron y se llenaron de sangre y por eso se te da ese color de rojizo. Eso es cierto, falso. Es cierto. Cierto, finicuazo. Es cierto. Sí. Y tienen los 100 dólares. Muchas felicidades. Llegaron a los 100 dólares Rosalí y Rafael. Perfecto. Oye, muchachos, yo voy a una pausa, pero vengo ya. Este es Puerto Rico, ganas. Quédate ahí, quédate ahí que vengo. Por los 12.222 dólares la gran final. Uno de ellos pasa a la próxima ronda. Vengo ya. Venga, haría que ser más lindo. Mira, que rayo.